De las raíces y el agua que corren hasta su encuentro son los hilos de esta voz que me atraviesa por dentro. Son los pozos y sus lunas que tiemblan como retamas, destapando tu belleza de hermosa flor arrancada. Son los pozos, es el alba, una pena iluminada de la naturaleza más pura que tanto ahoga como abraza, tú tienes dos pozos blancos y yo unos chicos y negros, pero de los tres están manando sol, libertad y vértigo. Gracias. 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 Gracias.